Construimos acuarios. Somos los mejores del mundo. Si puedes soñarlo, lo construiremos. Este es un negocio familiar. Es un caos. Podremos pelear, pero logramos que funcione. ¿Por qué no aprendes a cerrar la boca? Hoy sí que me asusté. Los insertos de coral deben ponerse en el acuario a mano. Aún así, alguien pequeño tiene que meter los insertos en el acuario. ¿Acaso están locos? No me meteré ahí. ¡Ahí hay uno de puntas negras! ¡No entraré! ¿Están dementes? Es muy difícil decirle a tu esposa que debe entrar a un tanque con tiburones. Si la muerden, dormiré en el sofá por un año. Heather, no pasa nada. No muerden. ¡Ah! ¡Tú! ¡Entra ahí! ¡El agua está fría! ¡Estoy asustada! ¡Tú déjame! ¡Ay! ¡Me duele el estómago! ¡Cómo los odio! ¡Por favor, hay un punta negra! ¡Brett! ¡Aquí estoy! ¿Qué puedo hacer? ¡Tú tienes el palo! ¡Esto no ahuyenta a los tiburones! Le dijimos que ese palo era especial para ahuyentarlos. Pero solo es un trapeador. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se parece a Brett! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué puedo hacer! ¡Ay! 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 ¡Amental!